Tenemos aquí un calentador que no nos funciona, de señor Duval. Lo encendemos y al encenderlo hace un pequeño ruido y nos saca el error F13, que es error de placa. Entonces apagamos y vamos a ver si accedemos a la placa. Vamos que está ahí unido por una ficha. Por ahí le llega la corriente eléctrica. Cogemos una punta torre, que es en nuestro caso 20, y aflojamos los tornillos que tiene por la parte inferior. Uno y el otro. Y una vez quitamos los tornillos, tiramos de la chapa. Para encajarlo aquí se los vi un poco. Creo que había quitado la puerta esta. No sé, no sé cómo lo puso. Es que no, es que el quito de la puerta. Bueno, en nuestro caso teníamos aquí muy encajado el calentador, entonces hemos tenido que quitar la puerta. Y ahora levantamos la puerta y la tapa y la levantamos hacia arriba. Y entonces la placa hace los otros. Ahí. Ya nos viene. Bueno, pues aquí tenemos como es el calentador por dentro. Y la placa electrónica estará aquí dentro. Pues aquí dentro estará la placa. Vamos a tener que quitar este tornillo y este tornillo. Bueno, le quitamos los tornillos. Las placa características del aparato. Veamos que es de 11 litros. 26,9 kilovatios modulante. San Erdogan. Bueno, la placa electrónica. Y ahí tenemos. El modelo de placa que es. A simple vista no se ve nada infusible. Que sí, puede ser. Bueno, el fusible medimos continuidad entre sus extremos. ¿Está funcionando? Sí, está funcionando. Es que cada día le pasó. No sabemos qué le pasó. Yo creo que era un mal contacto de algún cable que hemos movido. Ahora ya en la pantalla ya marca ON. Y parece que enciende la llama con normalidad. Y no hemos hecho nada. Puede ser que hiciera mal contacto el fusible. Y que por eso no fuera. Bueno, creemos que era un mal contacto. Bueno, revisamos que todo haga buen contacto. Que todos los conectores hagan buen contacto. Bueno, parece que lo que había era un mal contacto. Puede ser que el fusible estuviera haciendo un mal contacto aquí y le diera como que había fallado el fusible. Revisamos que todo entre bien, que haga buen contacto. Cuidado porque puede haber algún cable con tensión. Aunque hemos puesto el interruptor aquí a cero, miramos con cuidado todos los contactos. Este. Y aquí a cero. Bueno. Revisamos el apriete. Aquí de las tomas de tierra. Que haga un buen contacto. Y lo volvemos a cerrar. A ver si sigue dando buen funcionamiento una vez cerrado. La verdad que no lo hemos hecho nada. Solo hemos quitado el fusible, lo hemos comprobado. Lo hemos vuelto a poner. Hemos movido así un poquito los contactos. Para ver si alguno hacía mal contacto. Y lo hemos vuelto a cerrar. Volvemos a poner a la tapa. De manera que no estorbe con nada. El calentador es Sanyordubal o FAL o PALIA F14 F1. Es un calentador estanco. Ahora ponemos los tornillos que los sujetan. Ahora si que está encajado en su sitio. Una vez cierras ya se empuja. ¿Me entiendes? Si. Pero ahora si que está aquí encajado. La tele igual. Esta tele. No iba. La abrimos. La cerramos y ya va. Ya se sabe. Ahora si que encajado. Ahora ponemos lata. Para que nos deje cerrar la puerta esta. Aquí le cuesta un poco. Es que está muy justo el hueco. Y ahora van dos tornillos para la parte inferior. ¿Puedo probarlo antes o no? Si. Prueba. A ver. Pone aún. Si lo haces y haces. O si antes ya empezaba. Y no. ¿Por qué sería? Yo quise. Bueno. Hemos puesto un trapo aquí por si se nos caen los tornillos ya. Sí. Volvemos a poner la puerta aquí. Y el de arriba también. A ver. Cierro. Ah. Bueno. No se lo creen. Mucha gente dice. Venga ya. Eso no te lo crees ni tú. Y es verdad. Sí. A ver. No es lo habitual tampoco. Que los payos se auto arreglen. Bueno. Pues ya nos queda el calentador funcionando sin haber hecho nada. En la realidad. Pero bueno. Por si alguno le ayuda. Pues así nos ha pasado. Pues ya. Pues ya.